Buen día gente, empiezo este vlog diciéndole Me difumine bien esta mierda, aparentemente no Bueno, en fin, la puta madre, no tengo espacio en la cámara Buenos días gente, empiezo el vlog diciéndole buen día Porque capaz que estaban teniendo mal día y después vengo y les digo buen día Y se les hace bueno el día En fin, hoy este video no va a ser ni más ni menos que un vlog de mi aburrido día Porque particularmente esta semana, fue una semana No, 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 básicamente si no vivía esta última semana Mi vida iba a estar igual, completamente igual Porque no hice absolutamente nada esta semana, literalmente Les cuento cómo fue, me levantaba temprano Eso está bueno de esta carta, un poco que me levantaba a las 6 de la tarde Me levantaba como a las 8, 9, 10 de la mañana Así que punto para mí, no hago todo mal Y me iba a la cama de mis papás y desayunaba Y después me bañaba, después me quedaba todo el día en la cama guacho Fue horrible Bueno, y después llegaba la noche Entonces decía, ok, tengo la opción de hacer algo O me pudro en la miseria Y me quedo en mi casa Y todos los días, ¿qué tocaba pudrirse en mi puta miseria? En fin, o sea, me quedaba en mi casa y me dormía Y el otro día se volvía a repetir lo mismo Y lo peor es que no podía salir No podía dejar de hacer eso Solamente un día salí de mi casa A las fuerzas Pero ahora voy a explicar Voy a explicar eso Pero en fin, lo que me dijo Oriana Levantate de la cama y hacé algo Es que le mandé un mensaje a la cometa Y le dije, tendrás un turno en los próximos días Tipo hoy, no sé En 3 días En 2 días Porque ahora estoy en la cama y muchas ganas No tengo de moverme Pero me dijo, en una hora tengo turno Y yo me quedé tipo No, tengo que levantarme Me cago en Dios Pero después dije Si no había ningún impulso Para salir de mi casa Iba a estar así otra semana más Y no quería eso Entonces, ahora la gente Me levanté Por fin, era hora Y bueno, en fin Me tuve que ir como en Como 40 minutos Y tengo un hambre considerable Así que vamos a cocinarnos algo Yo personalmente Tenía en mente comerme Tipo unos fideos Con tipo verduras Algo así Porque ayer vi que alguien estaba haciendo eso Y dije Y explicaban cómo lo hacían Y dije Esto no es difícil de hacer O sea, lo podría hacer yo tranquilamente Pero es medio paja Así que no sé qué mierda comer ahora Porque cualquier cosa que me haga Va a ser una paja No sé por qué Ando tan pajera Y si sigo así El único recurso Que puedo considerar Para que me saque de esto Es la merca Así que más me vale Ah, la concha de tu madre Hay un bicho ahí Más me vale ponerme a hacer cosas Por mi cuenta Más si no termino Eh, drogadita En fin ¿Qué mierda me cocino? La concha de tu madre, guacho Fue un re calor encima La puta que me parió Ah, y encima O sea, esta semana No hubo razón para vivir Empezó a hacer un re calor No, la puta madre Fue terrible Nada O sea, no fue terrible Pero yo, a mí no me gusta el calor Lo quieren que les diga No me gusta el calor Tampoco no salí de mi casa Por eso porque genuinamente Les estoy diciendo Que no me gusta el calor Pero bueno No sé a dónde iba con eso Pero me tengo que hacer de comer Así que vamos a Vertir este huevo acá Voy a hacer un huevo No sé, voy a fijarme Qué mierda hago No hay mucha gana tampoco Ok, voy a contarles Lo que les dije Que les iba a contar Hace unos minutos Que fue la única vez Que salí de mi casa Fue porque Era mi fiesta de egresado Ah, la concha de tu madre Encima Muchas ganas No sé, no sé si eran Creo que muchas ganas No tenía yo Porque, o sea Llegué de la gira El lunes Y el martes Llegué de la fiesta Y yo de la gira Siempre vuelvo con mucho sueño Entonces dije Tendré tiempo Para dormir lo suficiente Para recobrar energía Para al otro día Salir Momento de incertidumbre Y nada Llegó ese día Y bueno Evidentemente Se estaba acercando la hora De la fiesta Y yo Seguía sin tener ganas Entonces digo Bueno, me cago en Dios Encima En estas fiestas La gente que se agresa Se hace un disfraz Entonces están todos Con el mismo disfraz Y yo, primero que no me gustaba el disfraz Segundo No voy nunca al colegio Entonces, no sé Ameritaba no tener el traje El disfraz ese de mierda Entonces, tampoco sabía qué ponerme Porque yo nunca salgo Y digo Qué paja todo esto, ¿no? Qué paja ver qué me pongo Qué paja lo que estoy viviendo Entonces me pongo a ver mi ropa Tenía un top, ¿no? Que era para salir, digamos Asumo Pero, o sea Yo me lo compré Y nunca me lo había puesto Entonces dije Ah, bueno Nunca me lo puse Me lo puedo poner hoy Y cuando me lo puse O sea, no me gustaba cómo me quedaba Y dije ¿Por qué me compré esto el año pasado? Después dije, bueno Voy a ponerme lo que se me cante Tipo, lo que me parezca a mí Que quiera ponerme lo que me guste Voy a ponerme eso Y nada Voy a poner una foto Acá de mi outfit final Bueno, ignoremos El hecho de que por alguna razón Me paré medio como subnormal Pero, bueno, acá está De a Campera épica Jugó Juan Domingo Chains No, no, no Épico En cuentas resumidas Fue muy divertida la fiesta La pasé muy bien Fuera de joda Todo buen arda Y esa fue la única vez Que salí en la semana Y en esa fiesta Tuve como un cruce Intenso Con un personal del boliche Pasar una cruce intenso Pero mi mente Mi mente estaba considerando Contratar a un sicario En ese momento Después Después se me pasó, ¿no? Claramente Gracias a Dios Que se me pasó Si no se me pasaba La idea de contratar un sicario Había serios problemas No, igual era una forma de decir No se me pasó Por la mente Contratar a ningún sicario Pero eso lo voy a contar después Porque ahora no tengo la energía Y es una historia intensa O sea, no es intensa Pero yo la viví intensamente Este huevardo Creo que ya está Ok, vamos a almorzar Bueno, para completar Este bello almuerzo Vamos a comernos Esta pizza fría, guacho Voy a comer y voy a cortar Por razones obvias No les tengo que explicar todo Ok, volviendo al tema Ahora que voy a la comida Espero que me pueda sacar Esta mierda de acá Porque son como dos granos juntos Ah, no, bueno Ya conté esta mierda En otro video La puta que me parió No te lo puedo creer Bueno, nada En resumen Espero que me saque esto Estos dos granos Punto Guacho, mirenlo Aquí está lloviendo Está lloviendo mucho Soy mucho Debe ser la primera vez En mi vida Que desmerezco la lluvia De esta forma Y debo de admitir Que seguro que Cuando haya un lapso De tiempo En el que no llueva Yo ahí voy a decir Ojalá estuviese lloviendo Como esa vuelta Pero amigo Es zarpado esto Hay mucho viento encima Sale ese Ricky tsunami Tsunami no ¿Cómo era esa mierda? Huracán, huracán No, tsunami Es la mierda esa del mar Igual no hay mar cerca Así que Yo no me voy a morir Al menos Hay la gente que vive cerca del mar Ahí a esa gente Le va a recaver Porque se va a morir Probablemente A menos que su casa Este equipada O A menos que se vayan Antes de tiempo Pero en ese caso Se les va a derrumbar la casa De todas formas Pero ellos al menos Estarán vivos Pero en ese caso Yo preferiría morirme Porque o sea Se te derrumba toda la casa Tenés que empezar otra vez Más fácil morirse y punto Bueno, en fin Estaba pensando Y quizás a la noche O me junte con mis amigos O vaya a visitar a mi abuela Pero eso se verá después Bueno gente Último comunicado Antes de que me vaya A la comiatra Debo de admitir Que me está volviendo El alma al cuerpo Después de una puta semana Guacho Pero bueno Concha de tomar un mosquito Y lo voy a matar Nada, eso era Quería decir eso Y me voy a la mierda Y vuelvo en un rato Acá está el mosquito Que maté Ok gente Ya volví de la comiatra Hace como 80 mil horas Bueno y les diría Otra cosa que hice Pero no hice nada más Ah bueno Me bañé ¿Qué más hice? No bueno Literalmente No hice absolutamente nada más Y cené Y ahora Creo que amerita La situación Creo que ya es el Creo que ya es el momento De contar el story time Del que hablé antes Me arden los ojos Un montón No sé por qué En fin Creo que es hora de contar el story time El cual Story time El cual si lo contamos unos días Lo voy a contar mucho más enojada Después estaba la pista Entonces viste mi mochila Ah ok Ahí recuerdo un poco La primer parte No pasó mucho la verdad Nada muy grave O sea no pasó nada grave En toda la historia Pero bueno En fin La primer parte Básicamente para contextualizarlo Yo tengo una mochila Que es la mochila que llevo A todo lado Todo el tiempo La uso siempre Y no me la saco nunca Entonces resulta que Llegamos ahí Al boliche Y nos mandan a Todos los egresados A un VIP Digamos Y después no sé Había que hacer otra mierda O sea no había empezado la fiesta todavía Pero después del VIP Nos mandan a la pista Digamos Para hacer otra cosa Y yo voy con mi puta mochila Porque mi mochila tengo todo O sea tengo todas mis cosas Creo que es lógico Se entiende Que tenga mi mochila puesta Entonces voy a la pista Con la mochila Y viene este sujeto Esta mujer De la cual O sea la cual Me hizo enojar Más adelante de la historia Pero bueno Viene y me dice ¿Por qué tenés la mochila? No ¿Qué me dijo? Me dijo algo tipo No podés tener la mochila acá O algo así Y yo le digo ¿Por qué? Bueno no sé si fue así Pero básicamente me dijo Que tenía que dejar la mochila en el VIP A lo que yo no me opuse Porque me oponería No sé cómo se opondría ¿Para qué yo llevaría la contra? No tiene sentido Fui y dejé mi mochila en el VIP Ah bueno La historia termina acá básicamente O sea ahora la estoy resumiendo bastante Pasa que antes Era mucha ¿Cómo mierda lo digo? ¿Cómo mierda? Me expreso Sí, me gastaba mucha energía En contar esta historia Ahora ya está Bueno en fin Resulta que después En las fiestas de egresados acá Hay una parte En la que salen los egresados Digamos por primera vez A la pista Ya cuando está la gente Entonces bueno ¿Qué pasa? Llegó la hora de salir Y yo estaba con una campera Con mi campera Y con mi mochila Aparte en el VIP Habían como 60 personas Había mucha gente Entonces no sé No la quería dejar en mi mochila La seguí teniendo puesta Entonces salí con mi mochila Y con mi campera Y viene otro Otro personal de boliche Y me dice No podés tener la mochila acá Tipo la tenés que dejar en el VIP Y yo entonces me doy la vuelta Y me encamino A dejarla al VIP Igual que antes Entonces mientras estaba caminando ahí Viene esta hija de puta La misma de antes Y me dice algo tipo No podés tener la mochila acá Y le digo Sí ya sé Me lo acaban de decir Estoy yendo a dejar la mochila No hay otra cosa que se pueda hacer O sea si el problema era que No podía tener la mochila Ya lo estaba solucionando Porque me estaba encaminando Al VIP A dejar la mochila Punto Entonces se queda Unos segundos así Y me dice Vos deberías saber Que no podías tener la mochila Y o sea no No es nada No me dijo nada Fuera de otro mundo Pero me molestó Que me lo haya dicho mal Se entiende Porque me lo dijo mal Ya cuando me dijo Por segunda vez O sea esta vez Que dejé la mochila Me lo dijo mal Entonces le digo Y bueno Qué sé yo Bueno no me acuerdo Qué le dije Bueno básicamente Le dije Qué mierda sé yo No le dije eso Pero creo que también Le respondí No sé si mal necesariamente Pero me habló mal Y me molestó Porque o sea No tengo ni 5 años Ni soy no sé Un cangrejo Que no tiene la capacidad De razonar Asumo yo Tengo 13 años Y tengo un cerebro Completamente funcional Por lo que puedo razonar Y si me decís algo Bueno te entiendo ¿no? A lo que voy Básicamente esta forra Hija de mil puta Me habló mal Por una mierda Que ya la estaba solucionando Y después Esto ya no sé si Me lo dijo Lo siguiente No sé si me lo dijo Ya para romperme las bolas A propósito O sea en ese momento No me di cuenta Pero el otro día Me rescate Y dije Y si lo dijo Para romperme las bolas Tipo ya algo más personal Pero en fin Me dice ¿Y por qué tenés la campera? O algo tipo No podés tener la campera acá Y si lo podés hacer No tiene sentido No tiene nada de sentido Que me digas Que no podés tener la campera Entonces ya en ese momento Yo me confundí más que nada O sea me quedé tipo Porque me confundí Me desconcertó O sea me estaba pidiendo Que me saque la campera ¿Por qué mierda me pediría? O sea no tiene sentido Ya no lo voy a explicar más Ustedes se darán cuenta Que no tiene nada de sentido Entonces le digo ¿Por qué no puedo tener la campera? Y ahí la estúpida Se quedó tipo Porque claro ¿Por qué no podría tener una campera? La concha de tu madre Bueno en fin Acá terminé la historia Ya está Pero bueno Era básicamente eso Que en ese momento Me hizo enojar mucho Porque me habló mal Tampoco era para tanto La historia en ese momento Me enojé Me tilteé una bocha Pero ya después Ya pasó Gente Últimamente estoy en modo troll Les paso a explicar Explicar lo siguiente Al final hoy Nos juntamos con mis amigos Voy a salir de mi casa Y bueno Les doy un poco de contexto La otra vuelta Nos íbamos a juntar con mis amigos Pero pasó un malentendido Y yo terminé cancelando A último momento Porque pensé Que o sea No era para tanto Esa juntada Pero hubo un error de comunicación Y básicamente Un amigo Se terminó enojando Porque yo cancelé A último momento Lo cual es entendible Pero bueno en fin Error de comunicación Para resumir todo Error de comunicación Bueno y en fin ¿Qué pasó hoy? Me voy a juntar con esos amigos Y se me ocurrió una idea Como decirlo Malévola Bueno fue así Yo ya confirmé Habíamos confirmado todos Que íbamos a juntarnos hoy Que nos vamos a juntar hoy Entonces después pasaron unos minutos Y se me ocurrió una idea Que era decir por este grupo Que yo no iba a ir Para que se enoje mi amigo Tipo a propósito Entonces le dije Tipo a todos los integrantes Del grupo Por privado Che le voy a hacer una broma Ustedes nada más Síganme la corriente ¿Qué pasó? Se prendieron todos Y se terminó Enojando como la vez pasada Fue épico Bueno nada No tenía mucho trasfondo Esa historia Era básicamente eso Quería contar nada más Lo que hice No sé por qué me enorgullezco De esa pelotudez Bueno debería irme yendo En un rato Ah y otra cosa Tengo sueño la verdad Tampoco me levanté tan temprano Pero tengo sueño Así que planeo ir Y nada Estar ahí Un ratito Charlar que esto que el otro Y en una me voy al sillón Y o sea Si tengo sueño en ese momento Me voy al sillón Y planeo quedarme dormida Y no sé Después me levanto en un rato Y digo Uh tengo sueño Y me vengo a mi casa Pero no sé No creo que la haga O sea no creo que me ponga a dormir Pero es buena estrategia Ya pensé todo el plan O sea Digo que no creo que me ponga a dormir Pero creo que mi cabeza Inconscientemente Como tengo sueño Planificó todo eso Así que nada Vamos Me voy Chau gente ¿Cuál es el problema de Coco? Creo que allá Esta no es mía No Ah esta es de la Lele Vamos a desayunar Dale Vamos a desayunar Ok gente Se empieza el día A ver lo único que grabé Fue hace como dos días Diciendo que me iba a la casa De un amigo Y bueno después volví a mi casa Bueno voy a contarles lo que pasó después Volví a mi casa Y me levanté como a las 6 de la tarde El otro día Que el otro día fue ayer digamos Y me vine lo de mi abuela Y me quedé a comer lo de mi abuela Y a dormir lo de mi abuela Y me dormí lo temprano ayer al final Terminamos de comer Y me tiré en el sillón Y me dormí Y eran como a las 10 ¿No? Más o menos Se puede decir que dormí mucho Porque me levanté ahora a las 11 Así que estoy como quiero Si se puede decir Entonces ahora estamos desayunando Con mi primita Y mi abuela A ver saludada Le ponemos un nombre ficticio a Juli Así no se sabe A ver Juli Elegí un nombre Ah no le dije el nombre Elegí el nombre que te guste No le pongas nombre No le pongas Pero no puede ser innombrada Bueno ya va a surgir un nombre Ahora vamos a mostrar las manos de mi abuela Saluda Lela Lela puede tener este mate Mate de vieja Estamos comiendo unas galletitas acá Estas son las que le hice en un video a mi abuela Pero esta vez no las hice yo Las hice otra persona Ay mi abuela que me hizo un jugo de naranja enorme Gracias Lela Lo van a dar a los campanitos de Juli ¿Qué tienen? Son retontos si te dicen algo ¿Puedes hacer una carne al horno? ¿En serio? ¿Qué rico? ¿Qué les parece? Me parece muy rico Lela ¿Tenés café? No ¿Tenés café? No ¿Qué me burlas? Me la fija también Así sacó la otra vez Mira más exagerada 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 Mira más exagerada